Regreso a mi tierra, volví a mis lares, cabalgando al lobo de mis lejanos recuerdos Al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Regreso a mi tierra, volví a mis lares, cabalgando al lobo de mis lejanos recuerdos Al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Que lindo es volver, al hogar nativo, y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trepo, el barquito de papel, la encumbrada cometa, pide, 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 carretel He vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar, la voz del riachuelo, la mirla que canta en la copa florida de la raya En la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar